Buenas noches Quito, bienvenidos a este día martes 30 de agosto donde les tenemos ya todo lo que a ustedes les gusta El editorial, cuando el pan de leche valía medio, los truquitos del hogar Pero este programa no estará completo sin la presencia de Raúl Endara el Chuy Aquiteño Buenas noches Tatiana, buenas noches Amigos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a este su programa TVO Quito Como ha anunciado Tatiana, todos los temas que a ustedes les gusta, pondremos en pantalla dos muy en especial Uno de actualidad, entrevista a los concejales que habíamos anunciado, el espacio que hemos creado para que hablen los representantes del consejo metropolitano Y el otro, rescatando los juegos de antaño, esta vez con el ratón y el gato en el colegio Avesting Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo le ves? Muy bien Raúl, mira, te comento que la gente habla muy bien de nuestro programa Ese es nuestro interés por el que nos esforzamos todos los días Me gustaría también que hablen mal, que nos den las críticas de los defectos que encuentren Así podemos nosotros esforzarnos y hacer algo mejor para que ustedes disfruten También queremos agradecerles a los comentarios, a las llamadas telefónicas y a las cartas de felicitación que están enviando a este su programa Y muy en especial al teléfono rojo, estas llamadas son las que nos está dando suficiente material para comentar y armar la sección de la ciudad Pero para iniciar esta gran noche tenemos ya con nosotros el editorial de Raúl Endara Con permiso Tatiana, amigos televidentes, permítanme pasar al escenario de los editoriales Editorial, comentario, con santoral, horóscopo personal y tema de medicina Estrés El estrés Cinco Cuatro Tres Usted me da paso al centoral Tú comentas del editorial Editorial de Raúl Endara Mal uso de las calles Raúl, que acertados tus editoriales Mira, definitivamente como te dije estoy recogiendo las inquietudes del teléfono rojo Tanta gente que nos ha hablado, especialmente en la zona de la Mariscal, zona del Quito Colonial En que los carros, como decía algún momento ya, con placa de concejales, con placa de diputados Oficiales o diplomáticas quieren hacer abuso de las aceras y el pobre peatón a caminar por las calles Y por eso hacen el mal uso de las calles Ese fue justamente el nombre con el que presentamos en nuestra editorial Bueno, como se ha hecho costumbre, todos los días recordamos a quien está cumpliendo años y a quien está festejando un onomástico ¿Qué tienes de onomástico para la noche de hoy? Y onomásticos, para la noche de hoy celebramos a San Esteban y a San Juan Mayorga ¿No te gustaría ser a ti el santo de hoy, Raúl? No, me tocaría parrear y mañana tengo que trabajar y Tadio Quito se quedaría sin su programa preferido Por lo tanto, pues vamos festejando Que viva el santo Que viva Que no se mate Una gallina Y que no amanezca Chuchaki Porque mañana es miércoles y tienen que trabajar Completemos nuestro capítulo con el famoso y ya conocido horóscopo del día Recuerde, si usted desea su horóscopo y todo lo relacionado con su horóscopo Puede llamarnos, escribirnos a TVO Quito al 565-034 O puede enviarnos un fax al 565-033 Igual, aparte de este segmento, al segmento que usted desee Nosotros le debemos conocer todo lo que usted desea saber ¿Nació usted en este día? Tiene lo que necesita para atraer atención hacia usted a lo largo de su vida O para evitar la notoriedad en todo respecto y llevar una vida sencilla y privada al estreno Cuando trata de tener ambas cosas, encontrará dificultades Intentar gozar de solo un poco de atención mientras se aferra a solo algo de privacidad Es una receta para el desastre Y puede que no sepa que está en camino equivocado hasta cuando sea casi demasiado tarde Por lo tanto, es esencial que valore y el progreso de su vida a intervalos regulares Y que no acepte nada como se debe Es poco probable que se pase toda su vida haciendo cosas que nadie ha hecho antes Pero muy probable, lo hará mejor que nadie antes Usted sabe cómo tomar las aspiraciones y técnicas tradicionales y obtener el máximo de beneficios Tome en cuenta todos estos detalles así usted podrá mejorar sus días ¿Se está olvidando? ¿De la piedra? Claro que sí ¿De la fecha? ¿Del color? ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo que nació el día de hoy? El signo es Virgo, Raúl Hasta el día 22 de septiembre Es su piedra, el jaspe Su color, el amarillo Su día, el miércoles Su número, el once A comprar la lotería terminada en uno Terminado en uno, así es Bueno, mira, yo pienso, ves en que Coincide con lo que tú estás hablando en este horóscopo Pero vamos a hablar de un tema de actualidad El estrés ¿Cuánto cuesta ahora el éxito? Esa dedicación, esa carrera que existe del ejecutivo Ese levantarse tan temprano O acostarse tan de noche Eso causa un cansancio Eso causa una presión especial Que a la final, pues, Quito sí tiene lugares Y que se deben hacer algunos ejercicios Y se deben tomar algunas medidas Para evitarse ese estrés ¿Tú tenías algo en mente? Sí, Raúl Aparte de eso, para evitar el estrés Usted tiene que dormir muchas horas Recuperar las horas que no ha dormido No preocuparse tanto de sus problemas Porque a la final Todo el mundo tenemos problemas Y si lloramos O nos torturamos con tanto problema Pues entonces ahí sí vamos a terminar mal El estrés es algo que empieza psíquicamente Pero que a la larga Produce unos muy malos resultados Trastornos Yo tenía escrito algo justamente acerca de eso El estrés parece ser la dolencia Que caracteriza al mundo contemporáneo Entregado excesivamente a los afanes De tipo material El éxito Cobra cada día más El éxito cobra cada día más El estrés es una enfermedad De origen psicosomático Que nos aqueja a todos En mayor o menor grado Y que está asociado con la prisa El estrés no es nocivo En tanto y en cuanto No llegue a niveles Que no pueda comprometer O lesionar la salud de las personas Por eso los domingos Tomarse su tiempo Ir al ejido Ahí están los diaróbicos Que nos cuesta un solo centavo Son para todo el público Y de esa manera pues También puede usted Hacer las caminatas diarias Por el parque de la Carolina